La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. La memoria de la Virgen María Auxiliadora nos hace conscientes de la grandeza en el don de la protección de la Madre de Dios sobre cada uno de nosotros. Fragmento Audiencia General Papa Francisco, mayo 24 de 2017 Los primeros cristianos acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora. Napoleón Bonaparte, asumiendo el poder, restableció el catolicismo en Francia, exigiendo al Papa Pío VII cosas que no podía conceder, dando lugar a nuevos conflictos. El Papa fue prisionero del emperador por cinco años, dedicándose a orar por la iglesia. En 1814 el Santo Padre fue liberado. En agradecimiento instituyó la fiesta a María Auxiliadora, que celebramos hoy. Veamos qué podemos meditar sobre la frase que nos ocupa. En las letanías lauretanas invocamos a María como auxilio de los cristianos. Así nos protege de todos los peligros, cuidándonos. Somos hijos suyos. Veamos de qué nos protege María. Primero, nos protege del demonio, el mundo y la carne. Ella nos libra de todo mal espiritual. No permite que nuestras almas se pierdan, mostrándonos los peligros que nos rodean, convirtiéndonos con su manto en sus hijos amados, llevándonos de su mano, pues con ella nos santificamos y no nos perdemos. Segundo, nos protege del error. María, como arca de la salvación y trono de la sabiduría, nos enseña la verdad, que es Jesucristo, alejándonos de los falsos ídolos y las mentiras camufladas de verdad, que pervierten la humanidad, llevándonos a Jesús, la gran verdad. Oración, oh María, protégenos de los tres enemigos del alma que nos condenan y del error que deforma nuestras almas, alejándonos de Dios. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Pelaez La reflexión del día con Sebastián Salazar Pelaez Gracias.